Desde la cooperación no es cuestión de tener muchísimas reuniones, tú te puedes reunir muchísimas veces con un colectivo y sin embargo tomar decisiones desde un punto de vista unilateral, porque no tienes en cuenta, pero que no es cuestión de reunirse, sino que es cuestión de acercar posiciones y ceder un poco cada uno en lo que pueda. Y no es cierto que sea una decisión compartida, no es cierto. Yo tengo acceso al acta de esa reunión. Esas firmas que hay ahí no son firmas de una votación, son firmas de asistencia y en ningún momento, en esa primera reunión, en ningún momento ni hubo unanimidad, entre otras cosas, porque es que no hubo votación ni pronunciamiento. Tan solo se pronunció, creo que fue mujer, una directora de un centro, incluso el resto de directores dijeron que habría que dejar este tema, esta cuestión, para una reunión futura donde estuviera presente la directora de la escuela infantil. Yo tengo el acta y me la he leído varias veces. Hay un descenso de 116 niños. Dices tú, ¿cómo eso se arregla? Bueno, ¿quién sufre? ¿Quién tiene que sufrir ese descenso? Que lo sufra la privada, esté donde esté la privada, que lo sufra la privada. ¿Por qué lo tiene que sufrir una vez más la pública? El problema de este centro no es que le quiten una unidad o le quiten dos, es que le quitan las tres para que el centro se cierre. No estamos hablando de la eliminación de una o dos unidades, sino del cierre de un centro, que es todavía muchísimo más grave y han explicado anteriormente las consecuencias negativas que tiene a corto, a medio y a largo plazo. Yo no quería entrar en polémica ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, pero evidentemente hay una serie de cuestiones que no podemos dejar pasar sin responder. Dice el Partido Popular, hipocresía, doble juego, hipocresía y doble juego la del Partido Popular. La de un equipo de gobierno que no cumple con sus competencias de mantener en condiciones que tiene que mantener la escuela infantil desde hace muchísimos años. O de un Partido Popular que aprueba una reforma educativa en la que se consagra por ley orgánica la subsidiariedad de la escuela pública frente a la escuela privada. ¿Ustedes, el Partido Popular, van a venir aquí a esta comisión a darnos a nosotros lesiones o a explicarnos de cómo se tiene que defender la escuela pública? Porque yo le pregunto a ustedes, ¿hasta dónde llega, hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar en defensa de la escuela pública? ¿Están dispuestos a llegar al cierre de una escuela privada para mantener una escuela pública? Porque la reforma educativa que acaban ustedes de aprobar dice todo lo contrario. Si en San Fernando la escuela privada con la 11 no tuviera ahora mismo prioridad por ley orgánica, pues quizás a lo mejor no estaríamos hablando de este problema. Yo creo, señora portavoz del Partido Popular, que ustedes entienden la política de la peor de las maneras que se puede entender la política. Que la entienden y además la practican. Ya lo explico muchas veces aquí en esta Cámara, pero a mí no me importa volver a explicarlo porque estoy muy convencida de ello. Izquierda Unida tenemos otra cultura política. Entendemos que hay otra forma posible de gobernar, de gobernar y de estar también en el poder legislativo. Y en ese sentido nosotros ponemos en valor la función de esta Cámara y la función de este Parlamento. Y la función de todas y cada una de las señorías, de los diputados y diputadas que formamos parte de este Parlamento. Por lo tanto, yo tengo muy bien clara cuál es mi función. Yo no soy consejera ni tengo funciones en el Gobierno. Mi función es trasladar a esta Cámara y trasladar a la Consejería todos los problemas y necesidades que tengan los andaluces y las andaluzas. Y que nosotros consideremos justos y que consideremos legítimos. Y fíjese lo que le digo. Esté quien esté en la Consejería. Esté Izquierda Unida, esté Partido Socialista o esté Partido Popular. Yo creo que más claro ya no lo puedo explicar. Ya lo he explicado muchas veces. Entonces, espero que no se siga con ese argumento. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno, pero señorías del Partido Popular, entiendan que por suerte ni el PSOE es Izquierda Unida, ni Izquierda Unida es el PSOE. Y que nosotros, por ese acuerdo de gobierno, no renunciamos a nuestra identidad. Y en nuestro ADN está la defensa real y activa y a ultranza de la escuela pública. El que se quiera salir de esa línea, pues que se salga. Pero Izquierda Unida, por un gobierno, como ustedes dicen, no muchas veces, por un sillón, Izquierda Unida no renuncia a ese ADN. Y por eso traemos aquí a debate esta iniciativa. Gracias, señoría, señoría. Para ajustarse al tiempo, tiene la palabra la subseñoría del Partido Popular.